Muy buenas amigos, ¿qué tal? Hoy vamos a ver en un Corolla Verso del 2006, un Toyota, cómo cambiar una bombilla de matrícula, ¿vale? Tenemos una fundida y tenemos que abrir el maletero y quitar esta tapita. Vale, apalancamos un poquito por aquí, ¿vale? En los agujeritos. Y como veis aquí ya lo tendríamos. Vale, en mi caso es esta, pulsamos el conector de aquí, sacamos el cable y en cuarto de vuelta, ¿vale? Nos sale. Y aquí tenemos la bombilla que como veis está negra, ¿vale? Así podríamos sustituir la bombilla de la matrícula. Como vemos aquí, una de las patillas están rotas y la han pegado con silicona. Así que nada, bueno, así podemos cambiar la bombilla. Simplemente tiramos ahora de ella y ya la tendríamos quitada, ¿vale? Venga, espero que se haya podido echar una mano y hasta el próximo vídeo. Adiós.